La tiquichauquitri, palpachequia, huay, palpachequia, huay, palpachequia, astatio. Alucar un guarazo, cubierto de pieles. Alucar un guarazo, cubierto de pieles. Succhi chalequita, seita y seita el ticucuy, que no te lastigui. Succhi chalequita, seita y seita el ticucuy, que no te lastigui. Succhi chalequita, seita y seita el ticucuy, que no te lastigui. Alucar un guarazo, cubierto de pieles. Alucar un guarazo, cubierto de pieles. Alucar un guarazo, cubierto de pieles. Queridos hijos, ya no me lastigen, estoy delirando Queridos hijos, ya no me lastigen, estoy delirando Estos hijos, ya no me lastigen, estoy delirando Queridos hijos, ya no me lastigen, estoy delirando Careermente, estoy deliriendo Amaya, ven a chilea y da su paipu hay chubos que hay, ya pa' ya pa' huaicuno, hui la chine y mi espada. Eso, amigo, la fruta de su creya y escucho por pa' ya grande. Eso, amigo, la fruta de su creya y 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 de su creya. Eso, amigo, la fruta de su creya y de su creya y de su creya y de su creya. Eso, amigo, la fruta de su creya y 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 de ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.